Esta es una pequeña comparación entre la cámara del iPhone 7 Plus y del iPhone 6S Plus. Como ustedes pueden notar, hay una diferencia en lo que es los colores y la distancia que tiene estas dos cámaras. Esta es la cámara frontal. En cada dispositivo ustedes van a ver un icono de sonido cuando esté hablando en cada uno. Así que yo lo voy a ir tuneando para que ustedes puedan ver la diferencia del sonido y la calidad para que sepan de cual dispositivo está saliendo el sonido también. Así como ustedes pueden ver, yo estoy caminando aquí solamente para mostrarles la cámara delantera de estos dispositivos. Déjenme saber aquí cual de ustedes prefieren más y cual se ve con mayor claridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El iPhone 7 Plus se ve un poquito más alejada y con mucho más contraste, mucho más color. Como ustedes pueden ver aquí en las luces, miren aquí hay luces, se ve diferente. Aquí también se ve un poquito diferente. Así que ustedes son los jueces, ustedes dirán cual le gusta más y cual se ve mucho mejor. Déjenme saber aquí en los comentarios que ustedes piensan de esta pequeña comparación. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! me gustaba montarme en columpio esto era uno de mí mami, ¿sabes dónde están los bebés? mami, ¿sabes dónde están los bebés? están todos ahí en los grandes bebés ahora vamos a probar la estabilidad de la cámara la estabilización de la cámara como ven aquí estoy corriendo un poquito para que ustedes pueden ver cómo graba cuando nosotros estamos corriendo y más adelante ustedes verán un vídeo tratando de ver cuál de estos dos dispositivos enfoca más rápido aquí están viendo el iPhone 7 Plus ven que es bastante rápido a la hora de enfocar una cara o un objetivo más adelante vamos a ver cómo lo hace el iPhone 6S Plus a la hora de enfocar cualquier objetivo ya sea la cara o cualquier cosa que nosotros queramos enfocar como ven aquí dura un poquito para enfocar las cosas así que ustedes pueden notar la gran diferencia que hay a continuación les voy a mostrar algunas fotos que tomé con ambos dispositivos para que puedan ver la diferencia aquí están viendo el iPhone 7 Plus estas fotos fueron tomadas sin luz solamente con el flash aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay entre la apertura de la luz entre estos dos dispositivos estas fotos fueron tomadas con la cámara de atrás ahora ustedes verán algunas fotos de mi cara que fueron tomadas con la cámara delantera aquí están en la derecha está el iPhone 7 y en la izquierda está el iPhone 6S Plus también veremos otras imágenes que tomé en la oscuridad ese es el iPhone 7 y más adelante vamos a ver el iPhone 6S Plus ustedes verán la gran diferencia que tiene cuando se debe a la luz del flash ustedes saben que el iPhone 7 Plus tiene cuatro luces en el flash y en el iPhone 6S Plus solamente tenemos dos aquí verán más fotos que tomé en un parque como pueden ver este es el iPhone 7 y como ya ustedes saben siempre voy a poner una foto de cada dispositivo la que verán a continuación es la del iPhone 6 y podemos ver que los colores son un poco diferentes aquí en el iPhone 6S se ve un poquito más opaco o sea el color no es tan intenso pero yo pienso que también es una foto muy buena a continuación les voy a dejar un video de la cámara trasera para que ustedes puedan ver la diferencia espero que lo disfruten déjenme saber aquí en los comentarios ahora les voy a mostrar la cámara trasera de estos dos dispositivos como ustedes pueden notar es un poquito diferente es lo que uno aquí hacia abajo si lo escuchan bien es por el efecto que aquí hay mucho sonido o hay mucho ruido pero ustedes pueden notar la gran diferencia que hay entre estas dos cámaras miren aquí y ustedes pueden notarlo ahí en los colores no quiero importar las personas para que después me digan que yo lo estoy grabando pero ustedes pueden notar aquí miren los colores como se ve bien diferente y pueden notarlo así que le voy a ir después le seguiré mostrando algunos aspectos de esta cámara las fotos que ustedes verán a continuación fueron tomadas con ambos dispositivos la cámara trasera ustedes casi no podrán notar una diferencia pero si la hay este es el iphone 7 como ustedes pueden ver los colores resalta un poquito más a lo que es el iphone 6 s plus a ustedes verán aquí lo que es el iphone 6 plus y como se ve aquí ustedes lo ven que es un poquito el color no resalta tanto como lo es en el iphone 6 como lo es en el iphone 7 también aquí van a ver unas imágenes que tome al aire libre donde ustedes podrán notar la diferencia cuando se debe a la fotografía lejana ustedes pueden ver el background o en la parte de atrás que se ve todo claro sin embargo en el iphone 6 6 s plus se ve un poquito menos no es que está mal pero se ve un poquito menos cuando tiramos una foto lejano ese es el iphone 7 como ustedes pueden ver en la parte de atrás se ve todo esta foto no la tiré con el efecto boca porque aquí solamente quería que ustedes vieran la intensidad de la foto estas fotos fueron tomadas sin luz solamente con el flash del dispositivo este es el iphone 7 y más adelante veremos el iphone 6 s plus como ustedes pueden ver casi no hay una diferencia pero en el iphone 7 las fotos y los colores se ven más resaltado así que yo espero que con este vídeo y con esta conclusión ustedes tengan una idea de lo que es el iphone 7 y el iphone 6 s plus si ustedes quieren un dispositivo solamente para tomar fotos y vídeo yo les recomiendo el iphone 7 pero si ustedes tienen un iphone 6 o un iphone 5 s yo les recomiendo que no cambien al iphone 7 porque solamente tendremos un nuevo botón una pantalla un poquito más iluminada y también tendremos una mejor cámara pero no creo que solamente por esas funciones ustedes deban comprar un iphone 7 también si ustedes quieren tener mejor foto y mejores vídeos como le dije les recomiendo que se cambien al iphone 7 o 7 plus si tienen un iphone 6 s o 6 s plus no es recomendable de que ustedes hagan un nuevo gasto comprándose un iphone 7 o un iphone 7 plus porque prácticamente es lo mismo el diseño es igual la única diferencia es el botón de home y la doble cámara en el iphone 6 7 plus perdón así que por eso no creo que ustedes deban cambiar de dispositivo pero si ustedes tienen el dinero para hacerlo por qué no hacerlo pero estas son mis recomendaciones para todos ustedes que quieren cambiar de dispositivo si tienen un iphone 6 s o 6 s plus yo les recomiendo que no compren el iphone 7 o 7 plus pero ya esto dependerá de ustedes el gusto de ustedes de su bolsillo yo lo compré el iphone 7 plus porque yo tengo que hacerlo por mi canal de youtube pero no era que lo necesitaba especialmente porque yo tenía un iphone 6 s plus y con este me era suficiente pero como les dije lo compré por mi canal de youtube y para mostrarle a ustedes todas las funciones que tiene este nuevo dispositivo así que ya son ustedes los que tienen que tomar la decisión de comprar el dispositivo que ustedes quieran nada yo le voy a dar este vídeo hasta aquí déjenme saber qué ustedes piensan en los comentarios también tomen en cuenta que hacer un vídeo como este es bastante trabajo dura mucho tiempo es simplemente porque uno tiene que hacerlo en diferentes localizaciones moverse a diferentes sitios y grabar fotos y tirar grabar vídeos y traer fotos a diferente objetivo así que yo espero que este vídeo le haya gustado y déjenmelo saber con un pulgar arriba si eres nuevo al canal suscríbete para que si youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo si quieren seguir viendo vídeos como este déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y yo con mucho gusto le voy a ayudar yo espero que este vídeo haya gustado no olviden darle like como le dije así que esto fue todo por este vídeo castro ayo es se despide de ustedes chao